Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema del contrato de comisiones de SIGS. Y bueno, lo primero que tenemos que empezar a entender es qué tipo de contrato es el que ya firmamos o el que estamos por firmar. El contrato que SIGS te va a firmar, bueno, en realidad son tres, pero el principal es este, es un contrato de comisiones mercantil. Un contrato de comisiones mercantil es un contrato que se firma entre dos partes, donde una le da un producto para que otro lo comercialice. Básicamente eso viene siendo el contrato de comisiones mercantil. El contrato de comisiones mercantil también tiene ciertas características que son muy específicas. ¿Por qué? Porque usualmente los contratos de comisiones mercantil se utilizan para simular relaciones laborales. ¿Qué significa esto? Que el patrón te contrata supuestamente como comisionista, pero en realidad estás trabajando como un empleado. Las características de un empleado son muy específicas y se supone que este contrato las diferencia de una forma muy clara. Y esto lo vamos a ver justamente en las cláusulas, en la cláusula segunda, justamente en esta parte de aquí. La podemos ver subrayada donde dice que el presente contrato no confiere exclusividad para ninguna de las partes, por lo cual ambas partes tienen la libertad para contratar con tus proveedores, promotores y comitentes, según corresponda. Y la parte más importante también que tiene que ver con la operación, que es dedicarse por exclusiva cuenta al comercio en general con las limitaciones siguientes. ¿Qué te limita el contrato? Pues tres cosas nada más. Que si tú, por ejemplo, vendes otro producto o comerciales otro producto, igual como un comisionista, pues que ese contrato no interfiera con el que ya estás aquí en este caso celebrando con SIX. También en la parte segunda, pues es que no vendas productos similares, o sea que no le metas competencia. Por tal caso, obviamente si tienes un SIX, pues no vas a vender cerveza de corona o modelo. Y la tercera tiene que ver con el espacio físico, que básicamente te comprometes a tener un espacio que sea especial, que sea preponderante dentro del local, para la exhibición preferente. Que es preponderante que sea como el que tenga más espacio, el que esté más al avisto. O sea, le tienes que dar un lugar preferente a los productos de SIX, en este caso lo que es cerveza, lo que son sidras, que son los estrombos, y bueno, algunas bebidas que ellos te vayan a distribuir. Fuera de eso, esta parte, la que marca aquí en la parte segunda, pues te da total libertad. ¿Qué significa, por ejemplo, cuando dice que te puedes dedicar por su exclusiva cuenta al comercio en general? Pues que tú puedes hacer lo que quieras. Muchos comisionistas tienen el problema de que, por ejemplo, ellos trabajan únicamente en la tienda. He leído casos, por ejemplo, de que alguien pregunta, oiga, mi esposa se va a aliviar, o ya se alivió, ya tuvo al bebé, ¿puedo cerrar para ir? ¿No voy a tener algún problema? ¿Tengo que avisar? Justamente esta parte del contrato, donde te da la libertad, para que tú puedas operar como mejor te plazca. Ahora, a lo mejor no eres dueño de la marca, pero este contrato, tal cual lo estás firmando y como funciona, te da total autonomía para tú trabajar como mejor tú lo creas. Si tienes una emergencia, puedes salir. Si quieres dejar a un empleado, lo dejas. Si no quieres abrir un día, no abres. Así de fácil. La única limitación, pues obviamente es que no puedes pasarte lo que es legal, ¿no? Si, por ejemplo, un permiso de cerveza te dice que puedes vender del mediodía a las 9 de la noche, pues nada más vendes en ese horario o abres o cierres en ese horario. Fuera de eso, no tienes absolutamente ninguna limitante. También pasa, por ejemplo, que los asesores llegan y te dicen, cuando recién entras, que, por ejemplo, no puedes comprar ciertos productos, no sé, chocolates, cierta marca de leche, cierta marca de refrescos, porque te dicen que están prohibidas supuestamente porque no le han pagado ellos derecho de piso a Tecate y que, por lo tanto, tú no puedes tener esos o comercializarlos. Eso es totalmente falso. El contrato, justamente, en la parte anterior, te dice que no tienes exclusividad para ninguna de las partes. Eso significa, pues obviamente que no tienes que cumplir con esto que te diga tu asesor, de que no puedes vender tal o cual producto, pues es falso. ¿Qué más cosas pasan durante la operación? Pues de repente también pasa que tu asesor llega un día y te dice que tienes que comprar cierta cantidad de bimbo, cierta cantidad de gameza, cierta cantidad de coca, cierta cantidad de sabritas. Y esto independientemente de si se vende o no se vende en tu tienda. O sea, es nuevamente lo que viene aquí en el contrato. Independientemente de los acuerdos que Six tenga con sus proveedores, tú estás en tu derecho de comprar o no el producto que mejor se te venda. Si no quieres vender coca, no vendes. Si quieres vender mejor pepsi, vendes pepsi. Si no quieres vender pepsi, quieres vender aga, vendes aga. Básicamente el contrato te da total libertad de que tú en la tienda, exceptuando la cerveza y sus productos controlados, pues tú puedes vender y comercializar básicamente cualquier producto que tú es. Aquí hablamos del tema de los empleados. También en esta parte del contrato lo menciona, porque se han dado casos donde algún comerciante contrata a personal y después andan demandando a la empresa, cuando en realidad quien tienen que demandar es al comerciante. ¿Por qué? Porque el comerciante es responsable de quien contrata, porque esas personas quedan bajo su responsabilidad y bajo su subordinación. Por lo tanto, si el comerciante contrata a alguien, lo contrató el comerciante. Si el comerciante lo despidió, quien se hace cargo es el comerciante. Y bajo ninguna circunstancia, la empresa va a ser responsable de la parte de los empleados. Entonces, esta, señores y señoras, es la parte más importante que ustedes deben de conocer sobre el contrato, porque una de las principales cuestiones que te genera perdas, te genera problemas en la parte operativa, es cuando el asesor llega y te quiere tratar como un empleado. Y como bien les digo, justamente esta característica de exclusividad, de que no te dan exclusividad y que tienes libertad, pues es la que hace que tú no seas un empleado. Si tú, a pesar de que firmaste este contrato, estás cumpliendo con tu horario, como te lo marca el personal de SIGS, si compras lo que te marca SIGS, si sacas lo que los asesores te marcan que saques, pues eso ya es problema tuyo. Pero, si nos vamos al derecho o a lo práctico, pues en realidad tú deberías de poder hacer lo que mejor te plazca en tu tienda, tener a lo mejor alguna maquinita, maquinitas, pues tú puedes meter básicamente lo que tú quieres en tu operación. No estás obligado a seguir ningún planograma, nuevamente digo, no estás obligado a comprar ningún producto, ni ninguna cantidad, ni mucho menos. Y otra cosa, el contrato no menciona ningún tipo de penalización, aparte de que si la mencionas sería ilegal, pero tampoco menciona, por ejemplo, obligación de utilizar su punto de venta, ni obligación de abrir o cerrar a cierta hora, entre muchas cuestiones. Digo, el contrato es muy simple, es muy sencillo, y digo, si hay muchos que sí están en SIGS, que están prácticamente trabajando como si fueran un empleado, pero nuevamente les digo, el contrato les da total libertad, hagan valer su derecho y no sean empleados de SIGS. Y bueno, y hagan lo que mejor les parezca para que puedan seguir ganando dinero. Al final del día esto es un negocio y es lo que se quiere. Y si tienes la libertad y la autonomía de hacerlo, pues mucho mejor. Así que sean comisionistas y no sean empleados.